Ay, pero estamos todos a comprar el bodo Sonrean Hola 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 tía, muchos besitos Ahí está Salude tía Rosa Hola ¿Cómo estás? ¿Vin usted? Bien Saludos a mamá Saludos a la mamá de Miguel Ángel Que hace poquito estuvo ¿Cómo se llama tu mamá? Patricia Nacer Saludos Patricia Que te mejores luego Sí Y Más